podamos avanzar juntos, así que los invitamos a que cada vez que tienen la plata se acerquen y a que los colegas se acerquen a nuestras visitas y podemos organizar incluso jornadas allí mismo con un grupo pequeño, unos 6, 30, 30 y 5 horas. En ese marco, y ahora sí, el año pasado empezamos a reunirnos, primero de modo no sistemático, con muchos colegas, rectores, que nos planteaban una de las preocupaciones, que es la más belleza para la de ustedes, que es, ¿qué pasa cuando vamos a las escuelas? Hay como ciertas situaciones que en el rol supervisivo tenemos muy en claro todos, que tenemos que ver casi como naturalizado. Y de esas conversaciones surgió un pedido, ¿por qué no nos ayudan a pensar cómo podemos optimizar el trabajo de las bibliotecas? ¿Cómo podemos mirar para acompañar? No es un mirar para dirigir a la vida, es un acompañar. Y entonces, en ese diálogo, también es como desde recién, el tipo café, y otras veces más organizado, empezamos a pensar algunas cosas. Esto que hoy queremos compartir es un diálogo abierto, así que la idea es charlar, ¿no? No es un documento acabado, es un documento que está en proceso, que esperamos que a la brevedad sí pueda llegar a cada uno de ustedes, pero que queremos hacer un recorrido territorial para escuchar, para que nos hagan sugerencias, observaciones. Por eso, lo llamamos la supervisión pedagógica de las bibliotecas escolares en su transición hacia los centros de recursos de enseñanza y aprendizaje. Y allí la primera observación. El verán que en ese título hay como ciertos términos en donde deberíamos anclar. Primero que, claramente, estamos hablando de una supervisión pedagógica. Estamos acompañando a lo que más nos preocupa a ustedes, a nosotros, que no es solamente la cantidad de colecciones, si tiene un espacio físico, si los libros están catalogados, si sigue tal o cual norma, sino que ocurre en esa biblioteca. La que nos preguntamos, lo que queremos saber todos, es cuál es la vida de esa biblioteca y cómo la de esa biblioteca es un trabajo más comunado con el resto de la escuela de la reforma para. Entonces, lo primero es que está fuertemente impuesta en la mirada de lo pedagógico, por más que con Raquel y con los chicos armaron luego un anexo en donde hay ciertos indicadores.